me gusta morderla las semillas estas es saludable comerte la cascara toma no soy tan mágica con una madre estaba hablando paso cerca paso cerca paso cerca es saludable comerte la cascara ella pensó que con una madre estaba hablando no en serio es saludable comerte la cascara yo soy inteligente niña no es saludable es saludable comerte es que depende también la persona que lo voy a comer porque dicen que voy a poner yo soy inteligente yo soy inteligente yo soy inteligente voy a ver si quieres salir a comer cascara ah vaya para gente inteligente yo no a mi quien dio miedo yo estuve tapado mañana hay un tapé y pululo rica esta la cascara de verdad nunca había comido cascara de granadilla a mi me gusta morder la semilla es que rica la granadilla no 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 pero lo que estamos haciendo antes es que hablas ahí con Armando a donde? porque aquí es bien bonita a donde? ah ya cuando fuimos a pasar los volados de Sanofi ajá esa cosa se parecen pero si está bien bonita ah solo porque la hueva la ha visto y ya la está viendo ella para que la regale Armando también ay a ver que fuimos de Pia Yany y huevas de flores solo habíamos salido de aquí para desear esto yo me acuerdo que estas flores son de la fresca yo tenía unas moraditas de esas flores suena bien se siembra pero tienes que echarle agua y agua y agua y agua que es suerte la persona que hay un aire acondicionado hay que estar hecho si es bruta si es simita me va a hacer si 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 a caer a mí me pasó con esto en la carita de armando diciendo ya le voy a comprar una yo no soy tóxica la toxicidad desde que empezó eso nunca he tenido no he tenido novio es que yo le pido a milton no es que yo con milton solo somos amigos es que yo con milton solo somos amigos mira el personal en la camioneta voy a ver a mi novio donde voy a ir bueno ahí estamos todos yo siempre tengo que ir el novio el novio el novio dice que cada vez que salgan ustedes tienen que decir para donde va vos le decías al padre que vas a tu novio o mi novio no pues mira ahí está yo no tengo novio oye ve si va a la barra a ver a los papás y al novio así pongo yo no que ganan orgullosa me tuviera que decir que tuviera novio después de que ha pasado como cuatro años ¿że si ella decía a usted no es que diablos? a ver es mime cada vez que alguien salga feliz no porque wow te llego mira en el otro ay qué hermoso al vino julito con el regalo ay julio julio yo voy a preparar al vino julio con el regalo ya ve ay y nadie lo que le gusta ah qué hermoso con el regalo holita que ven a la que te gusta mira y qué bonito qué hermoso y el pueblo dice por pues sí agradecimiento no yo casi no pero agradecimiento un beso pues qué no hay cabañas yo digo porque nunca le da por termia en su vida les va a dar por primera vez morir morir que la sangre está congelando pero le estábamos haciendo burla a la elisa por la maquinita y ahora sí sin marco baja entonces hay de sido usted papá no creo que hemos sido libre si yo que vio una bocabaña a ver si es cierto ah tal vez se rebucca con una que sea para los niños nosotros vamos a la chamba ya no es virgen ya porque la jenny ya estuvo o sea yo tampoco vos peor vos peor vos ante peor yo si voy voy a ser como yo a veces solo la cola tiene un montón pero todavía son niños ah pues yo voy a los dos no 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 hablemos claro son niños mirale la expresión cuando estas mintiendo te gusta armando no pero no es cierto es cierto es cierto entonces vamos a ver que no a ver no para estar ahorita nos vamos a palpitar misión allá lo que caiga que sea una casita solo para que quede por los niños este madre se va a morir que ya me yo 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 cada año que vengo aquí yo como que más poblado y como que se está facilitando más las cosas no como antes antes era más bueno no sé yo lo mismo miro la verdad no yo no porque imagina que ahora si alguien se enferma allá y ya hay hasta medicina de arriba ya sabemos bueno aquí un chambroso nos ha dicho un chambroso nos ha dicho no 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 la ciudad como que grabando para la calle ya lo resistió ya lo resistió y el resistió mira yo por camarón voy yo por camarón yo no me meto en nada ahora ahora me declaro ahora me declaro maricón se salió se salió el se salió se salió se salió se salió en el nuevo patrón que maricón estaba 어서 E support Por nada y nada. De reto andar con calzoneta allá arriba todo el tiempo. Estábamos hablando de patrones, de jefes, ¿no? De reto. Lo que le estoy diciendo es que hoy ya no lo van a cuidar. El que se haga morir no quiere. Atento a nada este viejo. O sea que hoy se va a morir, cabrón, porque como no va a tener cuidado. Estaba dispuesto. No diga, no. Usted me hace mentir, no te arrastre el viejo. Sin una balacera, yo decía. En una balacera. Yo hasta metía el pecho por camarón. Metía el lance por camarón. No, no. Si me encuentro enviador y me dice el lanzo de la vida, iba con usted. Ya hago usted el lance por mí. Este viejo desde varios días lo venía estudiando. Y ahora... Y ahora... Fuimos a comprar pollo. O sea que no se siente como yo. Yo me quedé esperándolos todos. Ajá. Con todos los demás. Abuela me quedé esperándolos yo. Camarón. Fuimos a comprar pollo. El bien original salió y me dejó allí como que nada. No es nada. La voy a hacer la armando. No es nada. No se siente ahorita como yo. ¿Cómo? Atacada por el camarón. Siempre. Somos las víctimas ahora, Nando. Usted siempre dice cosas así. Han afectado al pobrecito de este lado. No. Hija. Que lo afecta a usted es muy difícil. A mí no. A Nando no le afecta. No le afecta a usted. No le afecta a usted. ¿Ustedes creen que Nando va de su lado? No. 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 Ahorita necesito un nuevo patrón. Un nuevo patrón. Necesito. Ay, no, cabrón. No voy a llorar, cabrón. Es que es rico. Mira la fruguesa de la pizza aquí, bebé. En mi casa le hizo lo que le di con Nando. ¡Fuella! ¿Qué dice? Hablamos de otro patrón. No me importa. ¡Fuella! No me importa. No me importa. No me importa. Espera. Espera. Mira. 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 Te voy a explicar. Mira. Cuando llegué allá. Porque yo, vaya, fui a comprar pollo, bebé. Y entonces, dije yo. En lo que, en lo que, en lo que, en lo que estaba el pollo. Voy a conseguir tortilla, dije yo. Entonces, me fui para allá, para donde estaba el súper. Y en lo que estaba en el súper, me dijo la Nayeli. Y me dijo. Y Nando me dijo. Allá están. Esperando el pollo, le dije yo. Y entonces. Y entonces. Y como Nando, no le va haciendo caso, pero él le va explicando. Y como Nando, no le viene. Y como Nando, no le va haciendo caso, pero él le va explicando. Y entonces. Le dije yo. Voy a ir allá donde está mi mujer. Le dije yo. Porque si está Nando allí. Y me dijo la Nayeli. No. Me dijo. Déjese. Ya. Porque ya aburre. Me dijo. Que solo detrás de usted. Me dijo. Mejor. Mejor. Póngase a pagar aquí lo que tiene que pagar. Y entonces. Y empezaron. Y empezaron a hacerme la cuenta. Y me dicen. Trescientos cincuenta y dos. Me dijeron. Pues la dije yo. Y la hueva. Con la Abby. La Johanna. Habían comprado un montón de cosas. Ajá. Y dije yo. Trescientos cincuenta y dos dólares. Dije yo. De dónde. Y esta maje que he comprado. Ajá. Imagínese. Trescientos cincuenta. Y la otra maje de la lista. También que estuvo ahí comprando. A ver. Yo. A ver. A ver. Yo. Sinceramente. No me voy a llevar leña. No me voy a llevar leña. No me voy a llevar leña. Mírame. 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 Sorbetes naturales. Eh. Así se. Ahí estaba yendo ya rato. No sé. Ahorita que está seca. No es el camarón. Ahorita que está seca. ¿Qué? Los sorbetes. Frozen de café. Sí. Sí. Ahí se la dio cama. Cómo le dicen. Está mal. Dónde está. ¿Puede estar ahí usted? No es lo que venía diciendo. Está resentido. Pobrecita.